Ministra de Fomento, querida Ana, vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, presidenta del ICO, consejeros delegados de los bancos Santander, BBVA, Banco Inter, Sabadell, director ejecutivo de CaixaBank, señoras y señores, muy buenos días a todos. Yo quiero, lo primero de todo, agradecer al vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones su presencia hoy aquí en España para suscribir este importantísimo acuerdo, así como al resto de las entidades financieras participantes. Es un acuerdo por el cual se ratifica una línea de financiación del BEIN de 450 millones de euros a los que se suman otros 450 millones de euros aportados por el ICO, por Santander, BBVA, Banco Inter, Sabadell y CaixaBank. En total, 900 millones de euros destinados a la renovación de vehículos comerciales, camiones, autobuses y maquinaria agrícola, contribuyendo con esta financiación en particular, de manera especial, a los planes Pima Transporte, Pima Aire, Pima Tierra y que beneficiarán a autónomos y a las pymes españolas. Y para mí, como ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, esta iniciativa me produce una especial satisfacción, por lo que supone esta iniciativa de contribución a las políticas del Gobierno en políticas de lucha contra el cambio climático y políticas de lucha para mejorar la calidad de nuestro aire. Estas políticas son prioritarias para nosotros y lo son porque tienen impacto directo en la calidad de la vida de las personas, tienen impacto directo en su bienestar, por la importancia que tienen también para impulsar un desarrollo económico sostenible y también por la relevancia en el medio y en el largo plazo para preservar el equilibrio ambiental de nuestro planeta, compromiso con el cual España está especialmente comprometida y lo que hoy se ha afirmado tiene un impacto directo positivo para el medioambiente. Este Gobierno ha puesto por primera vez una política de reducción efectiva de emisiones, gases, efecto invernadero en nuestro país. Nos hemos volcado para asegurar que España cumpliera con el primer periodo de compromisos en la lucha contra el cambio climático, que es Kioto I, periodo 2008-2012, algo que parecía muy difícil de cumplir al inicio de la legislatura, cuando solamente quedaba un año, 2012, para poder cumplir nuestras obligaciones y estábamos muy lejos de hacerlo. Y a la espera del informe final de los revisores de Naciones Unidas, hoy podemos afirmar que habremos cumplido con Kioto I. En paralelo, tratar de cumplir con estas primeras obligaciones y desde el primer día empezamos a trabajar en una estrategia de lucha contra el cambio climático en España con iniciativas transversales, iniciativas innovadoras, que al tiempo que generaban o generan actividad económica eficiente en el uso de los recursos, están creando empleos de calidad. Y en esta estrategia destacan los planes de impulso al medioambiente, los planes PIMA a los que me he referido antes y que hoy se reforzan con la firma de estos convenios, que están dirigidos a reducir las emisiones de CO2 y también a reducir las emisiones de contaminantes, mejorando así la calidad de nuestro aire. En un sector como el transporte, que significa el 30% de las emisiones totales de gases efectos invernadero en España. Comenzamos con los PIMA aires, que estaban dirigidos inicialmente a la renovación de flotas de vehículos comerciales, de autónomos y de pequeñas y medianas empresas. A las tres primeras ediciones de este PIMA aires han contado con 43 millones y medio de euros y a ellos se han acogido cerca de 35.000 vehículos. Esto ha significado una renovación sin precedentes de los vehículos comerciales de España. Y estos planes han contribuido a mejorar nuestra eficiencia energética con un ahorro de combustibles estimado en 6 millones de litros al año y han contribuido también a incrementar la calidad del aire con una reducción media por vehículo reemplazado del 94% de las emisiones de partículas y del 15% de las emisiones de CO2. A finales del año pasado pusimos en marcha el PIMA aires 4 con una dotación de 9,6 millones de euros y esto ayudará a renovar, según nuestras estimaciones, otros 7.500 vehículos comerciales. Con esta cuarta edición, además, damos un paso más al incorporar por primera vez una dotación específica para los vehículos que utilicen gas natural. Hemos lanzado también el PIMA Tierra, dotado con 5 millones de euros en ayudas para la sustitución del parque de tractores agrícolas, en este caso que tuviera más de 15 años de antigüedad. Sustitución por maquinaria nueva, dotada con motores, con tecnología que permite reducir las emisiones de contaminantes y de CO2. En este caso, por tractor, se logra disminuir un 94% las partículas, un 20% de la emisión de gases de CO2. Se han renovado más de 800 tractores y lo cierto es que las inscripciones de tractores a lo largo de 2014 han aumentado en un 13% frente al año anterior. Y estos resultados tan positivos nos han llevado a lanzar, junto con el Ministerio de Fomento, otra iniciativa pionera, el PIMA Transporte, en este caso dotado con 4,7 millones de euros para la renovación de vehículos de transporte por carretera, vehículos de transporte y vehículos de mercancías para poder contar con una flota más eficiente y, por lo tanto, más respetuosa con nuestro medioambiente. Así que, bueno, pues poniendo encima de la mesa la importancia también medioambiental de lo que hoy estamos suscribiendo aquí, termino reiterando mi agradecimiento al BEI y al resto de las entidades financieras por su colaboración para dar un impulso adicional a estas actuaciones en beneficio del medioambiente y cuando se habla del beneficio del medioambiente se habla del conjunto de los ciudadanos. Y, por supuesto, y de manera especial, gracias a la Ministra de Fomento y gracias a todo su equipo por el trabajo en conjunto que hemos realizado y que nos ha permitido poner en funcionamiento este PIMA Transporte. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.